Bueno, pues muy buenas a todos chavales, que tal, como estamos, volvemos aquí con un nuevo vídeo del modo carrera, el capítulo 5 toca hoy, ojo cuidado y si, básicamente el capítulo 5 que llevamos 12 partidos jugados y hoy para empezar tenemos que jugar contra el Sporting la clasificación, a ver, que creo que hace tiempo que no la miramos, vamos cuartos en playoff, ojo, ni tan mal, o sea, después de 12 jornadas ir cuartos, pues no está nada mal y además vamos a dos puntitos ahí del ascenso directo que parece que el español y el Girona estaban ahí inalcanzables, pero oye, a dos puntitos, es posible, todo es posible de momento y también estamos a 5 de salir del playoff, quieras que no, es un colchón bastante interesante, ¿no? 5 puntitos, oye, podemos pinchar un partido, ¿vale? tenemos un partidito de margen ahí, y ojo que esto empieza con el primer informe de los geadores bueno, también te digo que aquí no van a estar los futuros balones de oro, la verdad, el Félix Soriano este puede que valga lo voy a fichar por tener otro más en la cantera, pero el Pedro Núñez ese se va para afuera, pero vamos, del tirón equipo más goleador de la liga, también te digo, pensé que iba, o sea, me imaginé que sería el más goleador porque, bueno, en el FIFA tinchas a meter goles, pero tampoco voy muy alejado de los demás, ¿eh? porque la Almería lleva un gol menos que yo, así que, bueno, creo que estoy dentro de las cifras, ¿no? por lo que se ve, no voy mal encaminado, en plan, no es algo súper exagerado, ¿sabes? mira esto, eh, atención porque Álvaro Vázquez, madre mía, este partido no sé qué hizo, pero mira esto cómo la pisa, cómo se mueve, hace amago, va para atrás, o sea, está haciendo cosas súper raras e innecesarias porque, mira, empezó casi que en el punto de penalti y terminó en el córner, básicamente, ¿sabes? tanto rollo para encima yo robarla, y espérate tú, si meto en esta contra, por casualidad, ya estaría espectacular, ¿no? en plan, serían las risas con el pobre Álvaro Vázquez, a ver, si termino en gol esto, por favor, Borja haz tu magia, ¿vale? va bien encaminada, mira atrás, mira atrás, mira atrás, mira atrás no, qué pena, tío, hubiera sido bastante guapo, la verdad, esta sí que sí vale, no fuera juego, ¿no? no fuera juego, ojo ah, vale, sí, sí, si era fuera juego, qué pena, tío, que también yo hice el tonto ahí y la piqué no ha pasado absolutamente nada en la primera parte, tú, aunque sinceramente no me disgusta, ¿vale? o sea, un empate a cero en el modo carrera, creo que es algo increíble, eso es algo que no pasa casi nunca así que, oye, un empate a cero, ¿por qué no? mire, encima el español empató, ¿eh? así que un empate no me sacaría puntos ni nada vale, cuidadito aquí, ah, bueno, espérate, que la tiene Álvaro, la tiene Álvaro, mira, mira, mira mira cómo arrastró la pelota y se va para el córner, mira para atrás otra vez, madre mía, Álvaro ojo, espérate, que esta la hizo bien, no, vale, vale, ahí está el tola, menos mal, chaval menos mal, pero ojo aquí en el minuto 80 porque mira cómo la muevo de banda a banda y mira, Shashua, cómo finaliza, pues ya estaría, 0-1, minuto 81, todo indicaba que esto iba a quedar 0-0 pero al final, pues mira, pues Shashua le ha apetecido meter el bolito, llevárselo tres puntitos para casa y listo, ya estaría, en verdad fue un golazo porque empecé por la banda de arriba con Bernabéi luego se la pasé, no sé si fue a Borja Lazo o a quién fue, luego a Shashua y espectacular, ¿eh? espectacular bueno, a ver, espérate, que en este minuto suelen pasar cosas que ya estamos fuera de tiempo, por cierto esto está siendo un robo, ¿eh? está siendo un robo, vale, no, no, la paró el tola, bien perfecto, me callo, entonces me callo y ahora sí que sí, 0-1, portería 0, que ya es raro, creo que es la segunda de toda la temporada creo que he mantenido la portería 0 dos veces de 13 partidos así que oye, no está mal, ¿vale? vamos sumando ahí en esa cifra, va creciendo poco a poco y tres puntitos que nos llevamos y encima de un rival directo porque creo que estaban en playoff, si no me equivoco bueno, por fin se reconvirtió a centrar a Alem Muñoz llevo aquí desde el principio de la temporada a ver si ya se reconvertía ahí pero mira, tardó, tardó, ¿vale? tardó mucho, pero ahí está, ¿vale? por fin es central, por fin va a jugar de central siendo central y no me va a salir el iconito ese de una exclamación cada vez que lo ponga de central espero que no, así que ahora le ponemos, le voy a poner esto central defensivo y yo creo que ya estaría, ¿no? yo creo que sí y ojo a esto porque me puse a ojear ahí a jugadores que creía que acababan con tratos finales de esta temporada y ahí los dejo, ¿vale? ahí hay un par de ellos que se supone que acaban con tratos mira, en el caso de Gastón Silva sale que acaba con tratos y estos creo que también, pero no lo sé, ¿vale? ahí no me pone nada pero yo los dejo ojeados por lo que pueda pasar, ¿vale? hay que pensar ya en la próxima temporada pero ¿y esto? esto no lo sabía yo ahora toca derbi, bueno, 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 bueno que toca derbi el derbi ganario, un sábado 7 de noviembre ni tan mal, oye que ya es casualidad también, o sea para empezar estoy grabando el vídeo ahora mismo es 15 de noviembre, ¿vale? un domingo a las 9 de la mañana que justo hoy, a las 9 de la noche también hay derbi las casualidades hoy hay derbi en la vida real juego derbi yo aquí pues perfecto, mira, para calentar para calentar el derbi de por la noche pues voy a hacer este, ¿vale? así que espero ganar, ¿vale? porque lo que pasa en este derbi es lo que va a pasar luego está clarísimo cómo busca la cámara François mira cómo calienta mira esos muslos ahí cómo están calentando para campeonar ahora en el derbi madre mía, chaval ¿este quién es? Aridai es el 7, ¿no? Aridai puede ser no lo sé bueno, ¿a quién le importa, verdad? estadio lleno ¿qué están cuchicheando ustedes? a ver, a ver díganlo en alto que nos enteremos todos mira, mira, mira si es que siguen hablando no se callan los tíos ¿qué están diciendo? a ver, ya me he calentado ya me he calentado están hablando ahí bajito y ya me he calentado pues ahora Raúl Fernández por estar ahí cuchicheando pues ahora le van a caer un par de ellos por listo esa es la cara de concentración que quiero ver, Borja esa es Borja ya está metido en el partido eso es bueno pues va a empezar esto tenerife las palmas derbi canario ojo a esto vamos a ver cómo se desarrolla el partido creo que lo miramos antes no lo sé estaba ahí concentrado otras cosas pero creo que lo puse creo que en playoff no iba, vale creo que estaría por ahí en media tabla me suena pero vamos a ver nosotros tenemos que ganar si o si si queremos seguir ahí luchando por ese ascenso directo y un empate o una derrota ahora en casa en un derbi y jugándonos lo que no jugamos pues no tendría gracia vale, bien, bien, bien esa es Fran mira el desmarque mira el desmarque te lo da hecho Borja, te lo da hecho esa es la primera minuto nueve nueve minutitos que me duró las palmas madre mía ya vale este 1-0 que bien increíble que definición de Borja que pase de Fransol que cuando no mete goles así te da igual Fran siempre está por ahí y ya estaría vale, 1-0 y punto la verdad que mira cómo lo han hecho ahí con la subrutita mira Raúl Fernández ahora no habla tanto ahora no ahora no habla tanto ¿verdad Raúl? cuidadito con el italiano este vale le estoy haciendo el pasillo ojo ojo vale, qué buen Hortola menos mal tú le dejé entrar como un señor tú le dije venga, pasa por aquí pasa, venga empátame el partido corre pero menos mal que está Bortola ahí que está fino hoy vamos en la contrabuena esa es madre mía que pase chaval que pase vale Fran vale, dale, dale, dale venga, corre el segundo Fran el segundo pues ya está madre mía chaval la querías por ahí portero porque por ahí fue increíble donde la puso Francisco en toda la cuadra ahí clavada es que madre mía vaya golazo qué definición de delantero pichichi que de hecho no sé ni cuántos goles lleva pero madre mía qué golazo acaba de enchufar el tío para la tranquilidad para el 2 a 0 y en la segunda parte ya las palmas que aquí con castellano no sé si Javi o Dani no sé cuál pero se la puso aquí a Aridai medida y Aridai que vuelva a meter a las palmas en el partido innecesariamente también te digo minuto 66 pues nada pues ahora a sufrir se supone ojo esta no me la esperaba yo vale vale, vale como la de antes como la de antes perfecto ahora sí tres minutitos bueno, cuatro minutitos tres a uno y ya está o sea, Fran Sol no quería que las palmas metieran el partido otra vez no quería sufrir ahí chaval no quería hacer sufrir a la gente pues ya está doblete de Fran Sol los dos clavados o sea, es que los dos por la mismísima cuadra imparable para el portero mira eso madre mía chaval ¿por dónde entró eso? mira, ¿sabes lo que te digo? que voy a meter a Suso del tirón puse a varios canarios ahí en el banquillo vale, porque estos partidos es lo que hay vale, es lo que hay tienen que estar ahí en el banquillo de hecho también voy a meter a Jorge por Borja Lazo vale, y yo qué sé que hayan canarios ahí en el once ya que estamos sería demasiado épico meter con Suso ¿verdad? sería demasiado épico meter con Suso ¿vale? vale, vale, vale no, no era mucho ya, era mucho eso era mucho vale, ya llegó a meter con Suso y apagó la play de un cabezazo por el final del partido final del primer derby de la temporada ganó 3 a 1 yo lo dije antes que lo que pasara este partido es lo que iba a pasar luego en el partido de por la noche así que oye aquí lo viste primero ¿vale? cuando el Tenerife venga con un 1-3 de allí de Gran Canaria aquí lo viste primero bueno bueno, sí a ver técnicamente viste primero el partido del derby de la realidad y luego viste este vídeo porque lo subiré después del partido pero bueno da igual aquí viste primero que el Tenerife ganó 1-3 bueno pues parece que alguien va primero y además no, no aquí se supone que ya termina un plan de desarrollo no sé qué pero no me acuerdo que le puse algo le habré toqueteado por ahí hace tiempo pero no me acuerdo la verdad y con la misma igual contra el Logroñes vamos a hacer recuento venimos de ganar al Sporting 0-1 y de ganar a Las Palmas 3-1 nuestra siguiente víctima es el Logroñes aunque a ver la última vez que jugamos contra un recién ascendido que fue el Castellón creo nos lo explicó que nos ganó 3-0 y además nos lo metió en nada en 2 minutillos vale esa es buena se suba tira la diagonal ahí esa a ver Bermejo si te quita vale gracias Bermejo es un detalle por tu parte vale ay que pena chaval si se le llega a dar al pie eso era gol entraba perfecta para meter al portero para adentro vale no no tampoco la ha sacado bien al Logroñes lo mato lo mato a ver que se cae para el piso esto es lo bueno que tiene este FIFA o lo malo según como lo mire que le metes un patadón al rival pero en plan patadón que lo único que te falta es arrancarle la pierna llevártela para tu casa y aún así ni amarilla a ver mira ni amarilla ahí se va Nicola tan tranquilo corre Borja corre tienes el pasillito esa es buena no no esta no ya gasto los goles contra las palmas el tío mira claro si es que si hace lo que le dejara al entrenador pues hubiera sido gol pero no lo ha hecho es que las indicaciones del míster estaban siendo claras a ver cuidado aquí con Andy que nos la lía madre mía como la pisa no no madre mía tú que pensé que la había cogido no llegué por medio milímetro tú qué pena pensé que este partido iba a quedar 0-0 si es que todo indicaba que iba a quedar 0-0 era así pero bueno yo que sé contra el Sporting también todo apuntaba que iba a quedar 0-0 y gané yo y ahora contra esta gente pues me han metido el gol no se puede tener todo en la vida anda mira Giovanni que está muy contento por las oportunidades que le estoy dando pues nada oye está contento el chaval ni tan mal vale mira esto es lo que estábamos mirando antes lo de los jugadores que mandé a ojear que se supone que acaban contratos Gastón Silva no me disgusta vale no es el fichaje con el que todo el mundo sueña pero suplente de Bernabe y para el año que viene a quien prefieres a Pomares o a Gastón Silva yo creo que está claro ¿no? ya que está ahí y acaba contratos pues oye ¿por qué no? y además esto que se está volviendo loco o sea me manda sugerencia de capitán Héctor San vale muy bien ahora ¿por qué le tengo que poner el capitán Héctor San sin ir o con poco? explícame tú cómo va a ser capitán desde su casa es que no se puede eso es una contradicción en sí misma y último partido del capítulo contra el Malaguita venimos de perder contra el Logroñez pues oye ahora toca ganar ¿no? en casa con nuestra gente pues nada pues ahora toca victoria al Malaga y aquí no ha pasado nada uy mira qué bien me viene que ponga en la clasificación nosotros terceros a tres puntitos entrenando en su directo y el Malaga uy vigésimo madre mía va abajo el Malaga ¿eh? no veas eso está bien uy qué pena vale vale Frank uy 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 Francisco madre mía pero qué haces estás loco Francisco madre mía ojo era demasiado bonito que entrara eso ya tío y eso acaba de salir o sea el entrenador del equipo acaba de salir con la camiseta los pantalones y todo eso del equipo qué random de verdad entre bug de cuando están calvos y esto vale cuidadito por aquí cuidadito madre mía el tiro que se ha sacado de la manga del Malaga tú madre mía ¿no será ese el peor tiro que ha hecho en toda su vida desde Alevines? madre mía ¿dónde la puso? y en la segunda parte que se estaba complicando la cosa pero mira guardé un poquito con Bermejo se la pongo a lazo y hasta 1-0 lo siento vale lo siento ya lo he dicho que lo tengo que dejar de hacer pero es lo que hay quería asegurar los tres puntos y oye en esa ocasión el inmejorable para dejársela ahí a Borjita y listo ojo madre mía qué dejadita de cabeza venga que somos 7 ahí vale uy qué buena chaval uy qué buena no sé si se han fijado pero he hecho la táctica de que el jugador vaya de espaldas hacia el balón para que parezca que no ha visto dónde está el balón ¿sabes? así la defensa se queda media descuadrada y ha funcionado por lo que se ve mira eso de espaldas de espaldas me giro toma venga para adentro si es que no se lo esperaba y encima Branks creo que es el primer gol que mete esta temporada ni tan mal hecho vale cuidado ahí cuidado le hice el pasillo nah Ortolán no iba a sacar hechas eso es imposible tío qué pena otro partido que no mantengo la portería cero y que Ortolán pues no cobrará la prima por portería cero bueno a ver nos podemos calmar José Abed José Abed vale menos mal que tiro el muñeco menos mal porque fue clarísima tú y esto sí es verdad que no lo hubiera levantado en el minuto 87 pero ni de broma vamos y ahora sí que sí sufrí pero final del partido tres puntos que nos llevamos una pena la derrota contra el Logroñer porque la verdad que que si llego a ganar y hacemos pleno yo creo que hubiéramos acabado el capítulo en ascenso directo no lo sé en playoff seguro que estamos bueno pero ya lo veremos el próximo ya veremos y nada que lo voy a ir dejando por aquí vale el capítulo completito hemos ganado al nervio o sea ya con eso yo creo que sobra y nada que lo voy a ir dejando por aquí espero que les haya gustado el vídeo si ha sido así pues déjenme un buen like compartan y suscríbanse que no pasa absolutamente nada por hacerlo y nada nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 adiós